Apeche y Giancarlo, también el tiempo a la larga Una noche de mi vida te encontré por mi camino bien y no te puedo olvidar No sé si fue el destino el que quiso verlo o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y me doy hasta la muerte Que si tú me abandonas, va bien el destino y la cruz casualidad Una noche de mi vida te encontré por mi camino bien y no te puedo olvidar No sé si fue el destino el que quiso verlo o fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y me doy hasta la muerte Que si tú me abandonas, va bien el destino y la cruz casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y me doy hasta la muerte Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y me doy hasta la muerte No sé si fue el destino y luego la muerte Sobre todo y el esfuerzo Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma y me doy hasta la muerte muy importante pero lo que sí quiero es que te quiero con el alma